Nosotros venimos padeciendo este problema con mi hermano, hace ya casi 22 años. Es un paciente con problemas de adicciones. Hoy actualmente lo que está consumiendo mi hermano es crack. Es uno de los consumos más peligrosos que existe hoy por la abstinencia que tiene. Mi hermano ha pasado por diferentes tratamientos imposibles de poder llevar a cabo porque no tiene voluntad hoy. Nosotros lo que estamos pidiendo es una internación involuntaria, que es lo que hoy ningún juez está afirmando. Entonces necesitamos que un equipo médico autorice esta internación involuntaria porque corre riesgo su vida y el riesgo de terceros también. ¿Por qué decís que corre un riesgo de vida terceros también ha pasado? ¿Han tenido hechos? Primero, sí. Primero su vida. Nosotros tuvimos un episodio la semana pasada donde producto del consumo de esta sustancia, mi hermano ha robado una bicicleta, ha llegado a delinquir por esto a sus propios amigos. Esto pesa en las juntas estas. Y han entrado 20 personas, 20 chicos de aproximadamente entre 20 y 25 años a la casa de mi mamá, donde vive sola, son personas mayores. Ella vive junto a mis tías, que son gente de 70 años. Y lo mataron a golpes a mi hermano, lo desfiguraron. También estuvo ahí la policía, la 41, pero como dicen ellos, no podemos hacer nada. Entonces a esto hablo que es un riesgo para terceros y es un riesgo también para él. ¿Desde cuándo viene su fila de terceros? Nosotros hace 22 años que venimos con esta situación y es como que vos esperás siempre un llamado. Yo nunca lo esperé este llamado, el de mi mamá, que fue aterrador cuando me dijo Luciana venite a casa porque a Carlitos lo mataron a golpes. Yo no, la verdad que esto no se lo deseo a nadie. Es una lucha constante que tenemos. Esto no para y no tenemos ayuda de nadie. Creo que el sistema de salud está muy en decadencia con estos temas porque sinceramente al adicto se lo trata como una lacra más en la sociedad. Eso es lo que pasa. Lo llenan de pastillas, ese es el tratamiento. Lo llenan de pastillas y esas pastillas son comercializadas en los barrios a los propios chicos que consumen las pastillas. Eso es lo que está pasando. Han hecho varias denuncias ya y la justicia no hace nada al respecto. No, las denuncias están hechas por hostigamiento hacia mi mamá porque un enfermo, mi hermano, no trabaja y es el único sostén de dinero es mi mamá. Entonces para ella psicológicamente hace muchos años que viene pasando esto porque ella es la que vive con mi hermano. Y nosotros como familia es una angustia constante pensando en un llamado que puede ser el final para mi hermano, que es la muerte. En algún momento había estado en el centro de rehabilitación de Arroyito. Sí, él pasó el tratamiento que se da acá en Neuquén con enfermos de adicciones es hacer una desintoxicación previa que es en la calle Belgrano que son tres o cuatro días pero el paciente se puede retirar voluntariamente del lugar. Que eso es lo que nosotros vemos mal porque una persona con 25 años de adicción no puede ser que en tres días se pueda desintoxicar. Él tuvo la posibilidad de irse a la comunidad de Arroyito por pedido nuestro porque el doctor Olivares no lo permitía. Entonces por pedido nuestro lo internaron sabiendo ellos que me dijeron que podía recaer. Y es verdad, mi hermano recayó.